Hola amigos de Youtube, les saluda Sir John Sol y continuamos aquí en New Super Mario Bros U en Mar de Merengue o Nubes de Merengue Este nivel se llama para América Torre de Elevadores Deslizantes Y para España se llama Torre Deslizadora Muy bien, acá con cuidado tenemos que ir, ahí está el honguito azul comió su hongo nuez Y bueno, ingresamos por la tubería que está ahí Y como siempre nuestra meta será encontrar las 3 monedas estrellas de este nivel Con cuidado de ahí de los copas que nos lanzan cosas para matarnos Ahí está el honguito azul, vamos, vamos, vamos Tenemos que subir hacia la derecha, vamos, muy bien El honguito azul ya lo logró Y ahora tenemos que subir más arriba, vamos Cuidado, muy bien, ahí está Bueno, ahí hay otro honguito, no es que va a comer el honguito azul Ahí yo voy a revivir Y ahora sí nos vamos hacia el otro lado Salta, salta honguito, vamos, muy bien Ahí está, ya subió el honguito azul ahí Y ahora tenemos que matar acá al que nos quiere Oh no, mató nuevamente Vamos, vamos honguito Ahí lo tenemos que matar Con cuidado Bueno, el honguito azul no quiere matarlo Así que seguimos jugando Vamos, vamos Muy bien, ahí está el honguito Un honguito que logro comer Vamos a ver, por acá creo que está la primera moneda estrella Ah no, ahí hay una vida No hay nada más Así que seguimos por acá A ver, el honguito azul sigue subiendo Con cuidado ahí el que nos quiere matar Bueno, acá no hay nada más Yo revivo Ahí está mi traje al fin de No es para poder volar Con Mario Ardilla Ah, con cuidado ahí que nos lleguen Lo que lanza el Koopa Ahí está la primera moneda estrella Y muy bien ahí Tienen que llegar con traje de ardilla O en tal caso rebotar En el que nos estaba matando Pero es más difícil Así que les recomiendo Llegar con su traje de ardilla O en el caso que estarían jugando de dos Podrían rebotar uno en el otro Bien, ya marcamos ahí el banderín De avance Así que seguimos A ver, el honguito azul está subiendo bien rápido Muy bien Nosotros tenemos que seguir A ver, el honguito El honguito salta Tenemos que recordar bien Dónde está la siguiente moneda Porque también está media escondida Con cuidado acá de este Koopa que nos está lanzando sus bolas de fuego Wow, casi lo mato Bueno, el honguito azul ya se arriesgó Muy bien Ahí está Sí, subamos, subamos Bueno, tenemos que entrar acá Hacia la derecha Vamos, vamos Creo que tenemos que ir Donde están las monedas Ahí está la segunda moneda estrella A ver, vamos con cuidado Cuidado, honguito azul A ver Bueno, acá hay monedas Ahí está Efectivamente ahí hay una tubería A ver, vamos a ver Que hay acá Y bueno, ahí arriba Ya se puede observar La segunda moneda estrella Pero tienen que llegar Con Mario ardilla Para poder rebotar Si no es casi imposible subir Ahí está Ya logré comer la segunda moneda estrella Y solo nos faltaría comer la tercera Así que Muy bien, vamos Este honguito azul Se hace burbuja nuevamente Muy bueno Hemos salido por acá Ahí con cuidado De que las bolas de fuego Que nos lanza Ahí está el honguito Azul encontró Un honguito Ahí está Está subiendo el honguito Y ingresa por esa tubería De ahí Muy bien Y acá ya se encuentra La tercera moneda estrella Tenemos que subir Con cuidado De que no nos aplasten Los bloques Así que vayan tranquilos Salten Ahí está el honguito A ver si Lo logra pasar A ver, vamos Oh no, el honguito Está algo asustado Y no lo No puede saltar Ese honguito Vamos honguito Bueno, el honguito Está desesperado Y no lo logra hacer Muy bien, ahí está Ya comió Ya falta poco Ahí tenías que saltar Honguito A ver nuevamente A ver si lo logra Ahí salta Muy bien, ahí está Y come la tercera moneda estrella De este nivel Ahora simplemente Tenemos que ir a la tubería Bueno, el honguito azul Si quiere va a saltar Al otro lado Para que coma Algún traje Que hay ahí Muy bien Ya está Ahí comió su honguito De ardilla Así que Bueno, ya tenemos Que subir nada más Y enfrentarnos acá Al monstruo De este nivel O al jefe De este nivel Ahí ingresamos Y ya está A ver Veamos Con quién Nos enfrentamos Bueno, ahí está La bruja Brujo Hechicero Hechicera Y nos lanza Como siempre Sus polvitos Mágicos Allá nos vamos A enfrentar a él Así que tenemos Que tener cuidado Ahí está Ahí está Llega, llega Mario Casi lo mató Ahí está El honguito azul Le dio el primer golpe Vamos Con cuidado De sus ataques Vamos, vamos Cuidado, cuidado Muy bien Hay que movernos Bueno Vas a aparecer Nuevamente tus bloques Para Ahí está Oh, apareció acá arriba No lo voy a poder golpear Ahí está A ver honguito Si no No podemos llegar A ver, a ver Si yo le doy Nada, nada, nada Falta A ver Ahí está Ya le di el segundo golpe Había Revivido una bomba Con cuidado De que no nos lleguen Sus ataques O no Me llegó uno de sus ataques Pero bueno Ya solo le falta un golpe Casi muero Pero el honguito azul Me revive Muy bien Ahí está Vamos, vamos, vamos Ahí está Lo logramos matar A cada hechicero Hechicera Bruja o brujo O lo que fuese Muy bien Aquí ya terminamos Este nivel Y bueno Ya sabes Si te gustó este video Dale me gusta Y no te olvides Suscribirte al canal Y al Facebook Para ver los mejores Gameplays Unboxing y más Bueno Esto sería todo Y muchas gracias 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 Gracias.